Música Cuando llega directo a los pies Se arma la revolución Otro es de poder con sol Todos miran a tu alrededor Cuando el ritmo se hace canción Y los huesos se saben hacer Es el rito de la prevención La cocina se aceleró Si me escucharas una vez Si me escucharas una vez Por el tren, por el tren Por el tren, por el tren Se me escucharas una buena contada En el mundo está esperando una buena pescada Porque el tren, por el tren, por el tren Si me escucharas una vez La nueva generación Si me escucharas una vez Se me escucharas una vez En el mundo está esperando una buena pescada Y por el tren, por el tren, por el tren Quiero más, más Quiero más, más No necesito tanta interacción Por un atajo de nueva tensión No necesito el tren, se me sentó Con el tren, por el tren Quiero más, más Quiero más, más Quiero más, más Quiero más, más En el mundo está esperando una buena pescada ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Mi pie. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!